Lo primero que quiero decir es que el informe que hoy presenta la OIT en el CES es un informe para la confianza en España. Se reconoce que España está iniciando la recuperación en forma de creación de empleo y yo quiero destacar que este es el año del empleo en España. 2014 es el año de la creación de empleo después de seis años duros de difícil crisis económica. Lo que pasa es que nos queda mucho camino por recorrer porque hay muchos españoles, más de cuatro millones que todavía necesitan oportunidades en forma de empleo y en eso seguimos trabajando todos. Quiero decir que este sea el año del empleo en España tiene que ver con el esfuerzo mayoritario e importante de toda la sociedad española, con la responsabilidad de los interlocutores sociales y también con las reformas que hemos impulsado desde el Gobierno. Y en ese camino tenemos que seguir sumando esfuerzos para cuanto antes acortar esa transición del desempleo al empleo de esos más de cuatro millones de españoles que todavía no lo han encontrado. Y quiero decir que en el informe, entre las recomendaciones de ese informe, se especifican también las reformas que debemos de seguir emprendiendo juntos y en eso también estamos trabajando con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas. Me refiero a la modernización y reforma de las políticas activas de empleo y también a la reforma de la formación para el empleo. Son elementos claves para darle más oportunidades a los trabajadores de encontrar ese empleo que tanto anhelan. Y en eso también quiero decir que estamos trabajando de la mano de comunidades autónomas y de interlocutores sociales. Y mientras eso llega, estamos manteniendo la cohesión social a través del incremento de las políticas de solidaridad. Quiero decir que este Gobierno, desde el primer momento, subió y tomó la decisión de subir las pensiones para mantener la protección de los más vulnerables, igual que mantuvo el prepara y lo transformó para darle más ayuda a aquellas personas que eran parados de larga duración y tenían responsabilidades familiares. Y ahora mismo, como saben muy bien, estamos trabajando con los interlocutores sociales en ampliar esa protección social para aquellas personas mientras no encuentran ese empleo que tanto necesitan porque están fuera del mercado de trabajo. Por tanto, estamos en el trabajo y en el compromiso de julio del presidente Rajoy con los interlocutores sociales para dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante, que es darle empleo a esos más de cuatro millones de personas que todavía no lo tienen, manteniendo la protección social de las familias que lo están pasando peor porque son más vulnerables, llevan más tiempo en el desempleo y tienen responsabilidades familiares. Pero, insisto, estamos trabajando en la mesa del diálogo social para la protección social, para hacer ese mapa de prestaciones públicas entre empleo y comunidades autónomas y tener claro el objetivo que queremos conseguir, que es mantener esa protección mientras llega un empleo para los españoles que todavía no lo tienen. La OIT también recomienda acabar ya con las bajadas de salarios como mecanismo para ganar competitividad. ¿Cree que ha llegado el momento de que empiecen a subir los salarios? Aunque sé que es un campo de negociación únicamente de patrones y sindicatos, pero desde el Gobierno se apoya esta recomendación de la OIT. El acuerdo de enero de 2012 sobre negociación colectiva y moderación salarial entre representantes de las empresas y representantes de los trabajadores ha sido fundamental para salir de la crisis e iniciar el camino de la recuperación. Y quiero agradecer el compromiso de los interlocutores sociales en julio ante el presidente Rajoy y en Moncloa, en el que se comprometieron en ese diálogo bipartito a renovar ese acuerdo, en este caso acompasando las subidas de salarios al proceso que se ha iniciado de creación de empleo. Por tanto, es ámbito de la responsabilidad de los interlocutores sociales hablar de la evolución de salarios y yo deseo que ese compromiso de julio lo hagan posible en las próximas semanas, indexando esa subida salarial al proceso de creación de empleo, porque el proceso de creación de empleo y el empleo es la gran prioridad de toda la sociedad española. ¿En qué va a quedar la ayuda de 400 euros a familias sin ingresos? Bueno, estamos trabajando en eso. Ya le he dicho que está abierta la mesa de diálogo social y vamos a mantener la protección de los trabajadores más vulnerables que no tienen recursos y que más tienen responsabilidades familiares mientras encuentran ese puesto de trabajo, porque el empleo es la gran prioridad de este Gobierno y de los interlocutores sociales. Sí, hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de don Miguel Boller. Yo quiero desde aquí transmitir nuestro cariño y solidaridad a su familia, que está pasando por unos momentos tristes, y también reconocer a don Miguel Boller como su vocación pública, como ministro de Economía de un Gobierno de España, que además le tocó lidiar con una situación difícil en los años 80, pero que sin duda ninguna contribuyó con sus iniciativas a la modernización y a la apertura de la economía española. Y también quiero reconocerle su labor a lo largo de esa vida pública. Muchísimas gracias. Gracias.